liturgia de las horas oración de la tarde vísperas martes de la tercera semana de adviento dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén igno escucha casa de david la virgen pura se halla encinta dios la acaricia y la fecunda y la hace madre de la vida la virgen grávida nos lleva en el secreto de su dicha la virgen fiel nos abre ruta por su obediencia de discípula espera en calma la agraciada con ella el mundo se arrodilla levanta el pobre la mirada con ella pide la venida nacido en tiempos sin aurora el hijo espera con maría o dios de amor nuestra esperanza cambia tu espera en parucía a ti jesús hijo esperado aparecido en nuestros días con santo júbilo cantamos ven en tu reino ven deprisa amén salmo 124 antífona el señor rodea a su pueblo los que confían en el señor son como el montesión no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor rodea a su pueblo salmo 130 antífona si no vuelven a ser como niños no entrarán en el reino de los cielos señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acá yo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere israel en el señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cántico apocalipsis 4 antífona has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios lectura breve primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 que el mismo dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser espíritu alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro señor jesucristo fiel es a sus promesas el que los ha convocado y él las cumplirá responsorio breve muéstranos señor tu misericordia muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación muéstranos señor tu misericordia gloria al padre al hijo y al espíritu santo muéstranos señor tu misericordia cántico evangélico antífona o sabiduría que brotaste de los labios del altísimo abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad ven y muéstranos el camino de la salvación proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh sabiduría que brotaste de los labios del altísimo abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad ven y muéstranos el camino de la salvación preces invoquemos a cristo alegría y júbilo de cuantos esperan su llegada y digámosle ven señor y no tardes más esperamos alegres tu venida ven señor jesús ven señor y no tardes más tú que existes antes de los tiempos ven y salva a los que viven en el tiempo ven señor y no tardes más tú que creaste el mundo y a todos los que en él habitan ven a restaurar la obra de tus manos ven señor y no tardes más tú que no despreciaste nuestra naturaleza mortal ven y arráncanos del dominio de la muerte ven señor y no tardes más tú que viniste para que tuviéramos vida abundante ven y danos tu vida eterna ven señor y no tardes más tú que quieres congregar a todos los hombres en tu reino ven y reúne a cuantos desean contemplar tu rostro ven señor y no tardes más pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de dios con las palabras que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios creador y restaurador de la naturaleza humana que quisiste que tu hijo la palabra eterna se encarnara en el seno de la siempre virgen maría atiende a nuestras súplicas y haz que tu hijo unigénito que ha tomado nuestra naturaleza humana se digne hacernos participantes de su naturaleza divina y nos transforme así plenamente en hijos tuyos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén a